No es posible asumir las dos responsabilidades, tengo que tener una sola. El candidato alcalde por el FSLN, Máster Gustavo Castro, dijo en entrevista este pasado viernes que asume la responsabilidad de la campaña electoral y se retira de Vicu. Yo establecí el compromiso con las autoridades de la universidad que una vez que sea electo y vaya a asumir en el mes de enero la alcaldía de Bluefield, inmediatamente yo dejo la rectoría y asumo la alcaldía de Bluefield. Ese es un compromiso que ya lo tenemos, tanto con la Alianza Unida Nicaragua Triunfo como con las autoridades de la universidad. Durante el periodo de campaña no estoy obligado a renunciar, solamente una vez que sea electo y una vez que vaya a asumir. No es posible asumir las dos responsabilidades, tengo que tener una sola. Y la responsabilidad que voy a asumir es lo que el pueblo elija una vez que me elija alcalde, entonces voy a asumir la alcaldía de Bluefield y dejo la responsabilidad a la universidad de Vicu, quienes en base a su estatuto y su reglamento elegirán a mi sustituto. ¿A quién le correspondería? Los estatutos establecen los procedimientos a seguir para elegir mi sustituto y que eso ellos lo estarán haciendo en el mes de enero del año 2018. ¿Qué significaría para usted renunciar al CNU en esa vicerrectoría? Es que la vicepresidencia del CNU está para algún rector de la universidad. Si yo dejo de ser rector de la universidad de Vicu, automáticamente dejo de ser vicepresidente del CNU y ese cargo lo tienen que volver a elegir para escoger quién va a ser el nuevo vicepresidente del CNU. Yo tengo un compromiso con la población de Bluefield, tengo una responsabilidad con la población de Bluefield e invito a que la población vote por mí para la alcaldía y asumo esa responsabilidad. Que vote por Gustavo Castro y no porque Gustavo Castro pertenece a ciertos partidos. Bueno, yo soy el candidato de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y las personas votan por los programas que ofrecen el partido, por los programas que presenten y por los candidatos. Entonces yo invito a la población a que voten en la Tafía 2 en la fórmula que soy parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa.